Y ahora, en El Salvador Canta, No Cover, presentado por Sassim. Hola, soy Tony Acosta y gracias por invitarme a esta sección de No Cover. Tengo 57 años de trabajar en música, hoy ya este año, pues ya sobre los 58. Comencé en 1966, mi primer gran éxito fue en 1967 con Amamos, a la que le siguieron muchas canciones que ustedes ya conocen. Tengo alrededor de 200 canciones grabadas, compuestas son llegando quizás a unas 800, 900. Claro, no todas se pueden grabar. Acabo de terminar un libro que pienso sacar dentro de poco. No puedo dar nombres, no puedo dar detalles porque todavía no está registrado y ustedes saben, eso no se puede hacer. Pero sí, les puedo decir que ya está terminado. Y voy bien adelantado con lo que es la parte de mi vida. Porque el libro del que les estoy mencionando no tiene nada que ver con mi vida. Es un libro totalmente inventado, aparte. Él de mi vida viene ya trabajándose y primero Dios, pues lo vamos a terminar dentro de tal vez un año, a más tardar. Así que eso es lo que puedo decir en este momento. Todo es importante tenerlo registrado. Bueno, hasta la fotografía, porque ahora a uno le providen si saca una foto que está registrada y usted la está usando, le cae el peso. Entonces yo creo que es bueno ese convenio de registro, que se pueden registrar tanto las obras escritas como las obras grabales, o sea, inclusive hasta los arreglos. Yo también hago arreglos musicales y mis arreglos pueden precisamente, casi no les doy importancia en cuanto a registrarlos. Porque a mí me interesa más mi música, el registro de mi música, porque eso sí es prioritario. Pero lo que son los libros y la música, sí pienso que cualquiera que la tenga tiene que hacer eso. Es algo muy importante. Bueno, es un tema un poco complicado porque, por ejemplo, en las redes sociales aparece alguien que dice, estoy cantando esta canción porque no tengo los derechos autorales. Él no los tiene, pero lamentablemente hay registros de la música. Y si lo está haciendo, en algún momento le van a cobrar ese derecho. Entonces yo creo que lo mejor para no meterse en problemas es buscar siempre pedir el permiso adecuado para poder interpretar una canción. Y así no hay ningún problema. No, ni creo que lo haya. Estamos tan perdidos en eso que ahora los únicos que tienen apoyo son los partidos políticos. Nosotros quedamos allá por si acaso. Y es lamentable porque la música es parte de... Alguien decía alguna vez, un país sin música, sin artistas, es como un cielo sin estrellas. Entonces nosotros formamos parte de un núcleo de personas que tratamos de llegar a alegría, sentimientos o todo lo que sea a un público. Gracias a Dios existe ese público, pero existe por un esfuerzo muy extra, aparte de lo que realmente el gobierno hace por nosotros. Como no, por ejemplo en la época mía cuando yo salí, había un apoyo, pero el apoyo era más que todo porque la compañía estaba sobre el producto que estaba vendiendo. Entonces nosotros ni siquiera nos movíamos para promover algo, sino que eran ellos los encargados. Llegaban, le decían al productor o al que maneja los hilos de la radio, aquí está este disquito, mira que está el otro. Lo convencían y aparte de eso, había fiestas muy continuas, invitaciones muy continuas para estas personas. Entonces prácticamente no era tan gratis el asunto, por ahí por debajo de agua había algo, que se yo, pero no lo mirábamos nosotros. Ahora con el tiempo, como nosotros no somos una empresa, yo por ejemplo no tengo medios para andar a cada radio, mira Benita te voy a invitar al hotel a tomar esto, te voy a invitar a esto y cuánto significa. Entonces, por ahí viene el bajón de nosotros, no es por la mala calidad de grabaciones. Yo considero que tenemos grabaciones tan competitivas como México, como cualquier país. Prueba de ello es que acabo de terminar un disco con Tazín, por cierto, que es un disco que cuando tenga la oportunidad puede escucharlo y me puede dar su opinión. Porque está bien trabajado, con buenos músicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros nos quedamos un poco cortos, pero gracias a Dios existen las redes sociales y algo nos ayudan. No del todo, pero nos ayudan bastante. Yo creo que está haciendo un buen trabajo porque por lo menos si no fuera en este momento Sazín, no recibiríamos ni un par de pesos al año. En cambio con ellos están trabajando, yo sé que es un trabajo duro, reconozco que no es fácil andar de lugar en lugar buscando los centavos para la institución. Pero a la larga y con el tiempo esto puede ser más generoso, mejor para nosotros. Yo siempre he pensado que cuando uno quiere crear algo no importa si se conoce o no se conoce. Primero hay que comenzar por el gusto de uno. Porque si voy a comenzar complaceando a los demás nunca voy a hacer nada. Yo recuerdo que cuando yo comencé con mis primeras canciones mi sueño no era oírme totalmente en radio ni en televisión. Yo recuerdo que mi sueño era grabar un disco y con eso quedaba contento. Gracias a Dios pude grabar dos de una sola vez después de tanta lucha y vinieron los éxitos. Pero claro, para eso es un trabajo continuo. Aguantada de hambre, de verlos, de todo. Y la aguantada de hambre no es tan por gusto. Es porque nosotros venimos de una familia demasiado pobre, humilde, donde no... Mi mamá me decía mejor agarra la cuma y anda a trabajar porque ahora no te vas a sentir. Pero como la música es algo que a uno lo... No sé, lo tienta de una manera que no se puede soltar. Entonces yo le podría decir a la nueva generación. Si tienen sueños traten de cumplirlos, pero primero cumplirlo por cumplirlo ustedes. Hagan lo que les guste, un poema, una canción, un arreglo, lo que sea. Y cuando estén satisfechos, busquen lo demás. No necesariamente. Cuando yo comencé a componer mi música no sabía lo que era un arreglo, una escritura, un pentagrama, cosas así. Pero pienso que es necesario porque es parte de la cultura musical. Cuando usted no es... No tiene conocimiento de... De solfeo, por ejemplo, del arreglo. Usted no puede decir a lo que está... Mire, ahí hizo algo malo porque no sabe cómo corregirla. Pero cuando usted ya es conocedor de ello, entonces usted llega con toda la autoridad. Y dice, vi, ahí hay un bemol, hay un sostenido, etcétera, etcétera. Eso yo lo aprendí a luchar. Yo no fui a ninguna escuela, no fui a ninguna cosa que me enseñaran, sino que fue prácticamente un capricho de esos caprichos míos. Y gracias a Dios ahora lo puedo hacer. Tony Acosta, Tony Acosta, nada más. Tony Acosta en Facebook, en todos los... Tengo una página también que es Tony Acosta Banda, Música Banda. Esa es una página, ahí pueden contactarme también. Y si quieren entrar con más facilidad es... Tacosta907 arroba gmail. Ese es el correo. Esto fue No Cover, presentado por Sassim. Nos vemos la próxima semana.